Muy buenos días a todos. Esta mañana nos encontramos aquí para presentar el campus Talentum, que se celebrará en nuestra ciudad la semana que viene, desde el día 24 hasta el 28 de julio. Talentum, Talentos, lo crearon un grupo de padres y madres que querían complementar las necesidades de sus hijos con altas capacidades. Este campus se hace para que estos niños no se vean perjudicados por sus dotes especiales, para que sus capacidades sociales y de crecimiento personal vayan acompasadas con las de sus conocimientos, que tanto nos admiran. Conseguir que se sientan comprendidos y en comunicación positiva con su entorno es el gran objetivo de esta iniciativa, una propuesta en la que queremos que ningún niño sea especial, pero que todos sean especiales. Por eso la importancia de este colectivo, la relevancia de talentos. Entre todos, debemos de fomentar y promover la sensibilización de los profesionales, de los padres y de las instituciones, de la sociedad en general. Debemos de apoyar el estudio y la investigación científica de las altas capacidades y, sobre todo, contribuir al pleno desarrollo de estos niños. No puede haber una sin la otra. Y una forma de cumplir con este objetivo es el campus que hoy presentamos. 170 estudiantes de toda España van a venir unos días a Cartagena para aprender, para divertirse y para compartir experiencias que seguro que nunca olvidarán. Van a estar en la Universidad Politécnica participando en talleres, haciendo actividades y comprobando la parte divertida de la ciencia. Eso me lo tendrá que explicar la rectora. Van a bailar, a cantar y van a descubrir nuestra ciudad. Estos 170 niños van a surcar nuestro puerto y su bocana, como hicieron los romanos, y se van a adentrar en uno de los episodios más importantes de la historia del Mediterráneo. Van a visitar la muralla púnica, que, por cierto, es uno de los pocos restos cartagineses que quedan en España. Por eso, y antes de darle la palabra a la rectora de la UPCT, a Beatriz, quiero dar las gracias a Talentos por volver a elegir nuestra ciudad como anfitriona para vuestro campus de este verano. Estamos encantados de recibiros y apoyaros todas las veces. En Cartagena, estos estudiantes de altas capacidades se van a sentir escuchados, queridos y respetados. Se van a sentir como en casa, y más estando en la Politécnica, que, como bien sabéis, es fuente de investigación y del desarrollo. Es parte de nuestra identidad como ciudad. Cartagena y su universidad, en definitiva, son la cuna del talento. Muchas gracias. Hubo un primer inicio de un campus de verano hace ya esos años, que luego se paralizó, pero con el tiempo volvió a resurgir. Y ya el año pasado tuvimos una primera edición, donde la asociación ha entrado en colaboración con otra asociación en Cádiz. Y realmente son niños de Cádiz, Cartagena, que reciben dos campus en estas dos ciudades. Para nosotros siempre ha sido un honor tener esta colaboración con la asociación. Siempre ha habido muy buena sintonía. Y, como ya sabéis, yo siempre digo lo mismo. La Universidad Politécnica es una universidad que pertenece a esta región, que pertenece a su sociedad. Y que, por lo tanto, esto está intrincada y relacionada con todos los proyectos. Y más, sobre todo, si son proyectos que son para hacer que nuestros jóvenes sean cada vez más capaces, que tengan más talento y que sean mejores. Fruto de esa colaboración, pues es que buena parte, algunos de esos estudiantes de talento están ahora en la UPCT. Porque yo creo que lo que hemos conseguido en estos años de colaboración es que dentro de la asociación y dentro de los chicos que están allí, se entran en la UPCT como un sitio propio donde pueden venir, donde pueden explorar y donde pueden aprender. Por lo tanto, como siempre, un gusto colaborar con vosotros. Además, con esto aumentamos nuestra labor de voluntariado entre los jóvenes de la universidad para que puedan ayudar en este campamento. Y, bueno, pues un año más, cuando las cosas se van repitiendo año en año, quiere decirse que, bueno, que son éxito y que están funcionando muy bien. Por lo tanto, nada que decir. Seguimos colaborando, trabajando y, como siempre digo yo, en ese OEDS 17, donde las colaboraciones, ayuntamiento, asociación, universidad y otros patrocinadores, pues evidentemente nos hacen a todos ser más grandes. Muchas gracias. Esta edición del Campus Talentum surge con la colaboración de Cádiz y, sobre todo, con el agradecimiento que tenemos por parte de la UPCT, porque siempre que hemos venido a trabajar con vosotros nos habéis acogido con los brazos abiertos y también con la ciudad de Cartagena, con la que nos sentimos tremendamente agradecidos y cómodos y con la que contamos un montón de nuestros socios que son estudiantes de aquí. Este campus se inicia, sobre todo, con mucha ilusión. Mucha ilusión porque ya es el segundo. El campus pasado lo cogimos, me acuerdo yo, tremendamente inquietos, pero a la vez también ilusionados, pero al ser el primero no tenemos esa experiencia, ese conocimiento de base que fuimos escribiendo poco a poco con el transcurso del campus. En este campus, aparte de corregir esos pequeños detalles que nos apuntamos al final de semana en la evaluación del campus pasado, venimos, además, con un desafío tremendo. Vamos a afrontar el tremendo desafío y, a la vez, la tremenda oportunidad de poder acoger, como bien ha dicho Nacho, a más de 170 niños de altas capacidades, que, poca broma, el número. Esos 170 niños no me gustaría que aquellos que habéis venido os quedaseis con el número, me gustaría que os quedaseis con que son niños. Los niños son, como bien ha indicado nuestra asociación, son talentos y son talentos por pulir. Y yo creo que es también una responsabilidad entre todos los que estamos aquí, tanto ayuntamiento como universidad, como nosotros, que simplemente estamos aquí para dar un apoyo, ayudarles a que ellos puedan exprimir su máximo potencial y que puedan desarrollarse plenamente tanto la parte académica, como puede ser la de la universidad, como la parte ciudadana. Y a nosotros nos encantaría que se desarrollen plenamente para poder llegar a ser felices. Porque no olvidemos que los niños, en el futuro, aparte de que tienen un talento brutal y pueden hacer cosas increíbles, y si no, os invitamos a cualquier día a venir a conocerlos, son personas. Y son personas que van a ser las futuras piedras de los que van a venir detrás. Entonces, no tengo mucho más que decir, simplemente darles las gracias, otra vez, me reitero, aunque suene un poco redundante, pero la verdad es que estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Y me gustaría simplemente terminar con una frase que vino de la pasada directiva, pero que yo creo que es la piedra. Y es que talentos pone el talento al servicio de la sociedad. Muchas gracias. Gracias.